La guerra contra las pandillas, dentro del régimen de excepción, lo hemos continuado. Así de contundente es el titular del Ministerio de la Defensa Nacional, René Francis Merino Monroy, al referirse a la emergencia nacional por las lluvias y la seguridad pública del país. El trabajo es 24-7 para cumplir con la orden del Comandante General de la Fuerza Armada, Nayib Bukele, de eliminar por completo a las pandillas. La Fuerza Armada y la Policía dividimos nuestros efectivos, damos prioridades y de esta forma hemos logrado salir con las dos actividades más grandes de estos últimos días. Agrega que la reciente estrategia, el cerco de seguridad en el municipio de Comazagua, en el Departamento de la Libertad, ha permitido desarticular clicas que atentaban con la vida del pueblo salvadoreño. Y eso nos permite hacer que ellos salgan de donde estaban escondidos y en ese momento que ellos salen es donde nosotros aprovechamos para actuar. El ministro también asegura que los resultados que está dejando el régimen de excepción son contundentes. A la fecha se contabilizan 54.599 pandilleros y colaboradores detenidos. Asimismo, la incautación de 1.601 armas de fuego, 1.962 vehículos, 12.615 celulares, 1.2 millones de dólares y 6.2 toneladas de droga. Se ha golpeado fuertemente a las pandillas. Estamos atacando no solamente ir físicamente a capturar a los pandilleros, sino también atacar todas esas fuentes de financiamiento. El régimen de excepción fue aprobado el pasado 27 de marzo de este año en respuesta a la última alza de homicidio registrada en El Salvador. Sin embargo, la efectividad de esta medida ha llevado a solicitud del Ejecutivo que la Asamblea Legislativa lo haya extendido hasta en cinco ocasiones, manteniéndose vigente hasta la fecha. El Salvador y Centroamérica han sido golpeados por la tormenta tropical Julia. Diez salvadoreños han fallecido, incluyendo cinco soldados que perdieron la vida en el cumplimiento de su deber. El gobierno emitió una alerta temprana sobre los posibles estragos de la tormenta. En la etapa de prevención, se desplegaron en todo el país más de 19.000 personas para atender la emergencia. Soldados, policías, bomberos, equipos tácticos operativos, guardavidas, equipos de salvamento, cuadrillas del MOP y de la DOM. Se preparó transporte para movilizar miles de personas de forma simultánea, por vía terrestre, acuática y aérea. Después de que la tormenta tocó suelo salvadoreño, el gobierno puso en marcha los planes de evacuación. Resguardó a las personas afectadas en más de 100 albergues equipados. Realizó muchos rescates de personas y hasta de mascotas. También atendió deslaves, derrumbes y zonas que quedaron sin energía en jornadas 24-7. Ahora el gobierno sigue con la etapa de restauración, habilitando vías terrestres, removiendo escombros y reconstruyendo infraestructura. Mientras continúa la asistencia a personas damnificadas, con el resguardo en albergues y la apertura de centros de acopio. La tragedia pudo haber sido más grave, pero este gobierno continúa siendo lo que corresponde y seguirá trabajando para salvar vidas ante cualquier amenaza. Bueno, 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 ya que estás aquí, simplemente te voy a pedir dos cositas antes de que te vayas. Primero que nada, dale like allá abajo. Segundo, compartí este video, ya sea en Messenger, en WhatsApp, en Facebook, en donde tú quieras. Al hacerlo me estás ayudando a mí a que siga dedicándome a subir contenido a este canal. Y así haces más viral mis videos y llegan a muchas más personas que les puede interesar este tema. No olvides suscribirte si no lo has hecho. Yo soy Douglas y sí, este es mi canal.